Música Welcome compatriotas de World of Warcraft Studios Estamos aquí en un nuevo vídeo Y que os traigo hoy chavales Pues hoy os traigo un addon Un addon que está bastante curioso Ya que nos facilita Orientarnos en Ashram Para realizar los eventos Como podéis ver aquí en la parte inferior Ahora haré un pequeño zoom con el programa de edición Y como veis aquí Pues está el cementerio que está en ejecución El anfiteatro va a empezar En 20 segundos Y faltarían dos eventos Que como veis no salen Pero no salen porque todavía no han ejecutado No han arrancado Entonces este programa lo que hace es lo siguiente Este addon Una vez que salta la alerta de que El evento empieza en 3 minutos La barra del evento Arranca por primera vez Entonces a partir de ahí ya funciona ¿Sabes? El addon Entonces hasta que no arrancan los 4 eventos El addon no reconoce los 4 eventos ¿Vale? Tienes que ir Dijiste un rato en Arran Para que te marque los 4 eventos Pero entonces de primeras cosas Ahora mismo no sabríamos cuando empieza Por ejemplo El alto del tosco O la cantera que faltan en sus dos ¿Vale? Pero por ejemplo El anfiteatro ahora mismo está en ejecución El cementerio ha terminado ya Y ha empezado el cooldown otra vez Del evento de media hora ¿Vale? Porque cada evento Tarda media hora en resetear ¿Sabes? Pero bueno El addon en sí va muy bien ¿Vale? Lo encontré en inglés Y salían los nombres de los eventos en inglés ¿Vale? Pero yo lo he modificado un poquito Y sin más He puesto En vez del nombre en castellano del evento He puesto la ubicación a la que hay que ir ¿Vale? Que es alto del tosco El mapa que veáis Alto del tosco Amfiteatro Cantera Y cementerio Como veis Cementerio y anfiteatro Faltarían dos Que todavía como no han saltado No han saltado la alerta De que hay que Va a empezar en tres minutos ¿Vale? Pues entonces Por eso no han salido esos dos Pero saltarán igual igual Que estos dos Y nada Y esto sería todo Os pongo en la descripción del vídeo Para que descarguéis el addon Si os apetece Y si no Os lo podéis descargar tranquilamente de curse Porque este addon está bastante bien Para la gente que suele entrar en Asran Para capear esos 200 puntos de conquista Semanales Que no nos permiten capear Por arenas o VGR ¿Vale? Y eso sería todo chavales Espero que os haya gustado este addon Y nos vemos en nuestro próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!